Así pasó Five Nights at Freddy's en Gravity Falls. La historia comienza en la tienda de regalos con Mabela durando sus frenos dentales en la puerta metálica y gritando al dolor, advirtiendo que si se va para el otro lado, le dejará todo su testamento al cerdito pato. Ahí Sous aparece para salvarla cortando el alambre y se despide de todos hasta el día siguiente. En ese momento la pequeña se pregunta qué es lo que hace Sous cuando abandona la cabaña del misterio. Pues aquello es un misterio muy misterioso. Bueno, realmente no es tan así, ya que este se dedica a jugar videojuegos mientras cuida a su abuelita. Le quitas lo divertido a la vida. Esa misma noche la anciana le comenta la invitación de compromiso del primo Reggie y lo presiona para que de algún modo Sous siga su camino, conociendo a alguna chica, sentando cabeza y casándose antes de que ella fallezca. Entonces todo motivado, este se propone conseguir una cita con una chica real antes de que termine la semana. Volviendo a la tienda está de asusto un niño intentando incitar a que deposite una moneda en una vieja máquina algo perturbadora repleta de fallos que termina haciendo llorar al pequeño. Al ver esto Wendell le sugiere deshacerse de esta, ya que le recuerda a todos que nadie se salva de la vejez y la muerte. Entre tantos Sous se encuentra una chica en la tienda y se dispone a presentarse, aunque de manera un tanto perturbadora. ¡Hola preciosa! Al asomarse y presentarse de manera abrupta la mujer se asusta y sale corriendo de allí rápidamente. Tras esto nuestro amigo le comenta a los hermanos Pans que les prometía a su abuela conseguir una cita y que no sabe cómo coquetear ya que nunca tuvo una cita en toda su vida. ¡Pobre cosita fea! Mabel se emociona al sentir que finalmente pudo usar sus conocimientos románticos para ayudar a alguien. Mientras que Stan solo le aconseja volverse rico, ya que si no, pues, no tiene, no tiene muchas oportunidades. Bueno, las cosas como son. Aunque si hay Wendell intentas a los sentir bien al mencionar que es un chico tierno, con una camioneta propia y un empleo estable. Aunque... ¿Tú saldrías con él? Oh, esto es interesante. Así los hermanos Pans deciden devolver tanto cariño y ayuda que les dio Zeus, asegurando que conseguirá aquella cita especial. Así Mabel lo lleva al centro comercial para buscar mujeres, mientras que Stan se va a reemplazar al viejo minero. Primero la niña le sugiere buscar a una mujer y realizar contacto visual, pero Zeus se encarga de arruinar cada consejo que le dan al comportarse de manera torpe y algo perturbadora. Por ejemplo, Mabel le aconseja sacar temas de conversación, y él solo habla del tío en que estuvo dentro del cuerpo de un cerdito. Eres un tonto, muchacho. O cuando le sugiere tener confianza, y este no sabe distinguir entre un hombre y una mujer. Ay, Zeus, no te vayan a funar. Al rato Stan deja al viejo minero en un basurero, y entra a un salón de juegos curioso por saber por qué los niños lo aman tanto. Allí conoce a Willy Tejón, un animatrónico que toma con su banda Juha y los exploradores. Vamos, al final de cuentas es el Freddy's de Universo, y pues este es experto en conseguir dinero de los jóvenes. Esto llama la atención de Stan y ofrece comprarlo a Gary, el gerente del lugar. Sin embargo, el hombre se niega y le advierte que los animatrónicos no son para viejos, sino que hay que ser joven para saber manejar esa tienda. Y pues claramente esto no detiene Stan, ya que se propone conseguir el tejón sea como sea. Por otro lado, el día de Zeus sigue empeorando cuando se topa con su apuesto primo Reggie. ¡Qué hombre! Por lo que sale corriendo a esconderse en una tienda de consolas, y ahí mismo encuentra un videojuego llamado Academia de Romance, que le permitiría mejorar sus habilidades de coqueteo. A pesar de eso, la vendedora les advierte que es tercera vez que devuelven ese juego, y dejaron una nota que dice, ¡Destruir a toda costa! ¡Está horrible! Bueno, el horrible yo le agregué para ponerle un poquito más de emoción. Aunque bueno, al ver los continuos fracasos de su amigo, Mabel y Deeper deciden arriesgarse y comprarlo. Algunas horas más tarde Zeus comienza a jugarlo, y ahí aprende a dejar de ser tan impaciente al hablar con las chicas. Al conocer a Giffen y la protagonista del juego, se entusiasma rápidamente con ella, y siente que pareciera que tuviera vida propia, sin saber que en realidad algo anda mal, ya que la consola nunca estuvo enchufada. ¡Wow! 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 Ya al día siguiente Stan intenta convencer a Wendy, pero que le ayuda a conseguir el Freddy Tejón y recaudar mucho dinero. Pero a ella no parece importarle. Luego Mabel y Deeper llevan preocupados por no ver a Zeus, y al visitarlo en su casa descubren que se pasó toda la noche hablando con la extraña Giffen. Por esto los hermanos sienten que debería practicar lo que aprendió en el juego con chicas reales, así que lo obligan a salir de la habitación para visitar el centro comercial. Mientras tanto Giffen se pone en modo tóxica y sale de la computadora hacia el exterior para persiguir a su nuevo novio humano. ¡Esta güera está loca! Y pues ahí la abuela entra a la habitación a leer el diario de Zeus. ¡Pinche vieja chismosa! Después Mabel sale a revisar el baño de damas y se encarga de sacar a todas las mujeres de allí para que su amigo pueda conocer a alguien. Al ver a aquellos, Zeus se siente presionado al no saber cómo reaccionar y huye hacia una tienda de televisores. Ahí mismo aparece Giffen revelando que no es un juego común y corriente. Resulta que los programadores trataron de borrarla por ser problemática y ella usó su inteligencia artificial para eliminarlos. Aunque sí, a pesar de todas las alarmas de la situación, Zeus no parece preocuparse por su pareja virtual y sale a jugar con ella. Al rato mientras se divertían en la zona infantil, Zeus conoce a Melody, una tierna empleada que se muestra interesada en él por compartir diferentes opiniones y gustos bastantes infantiles. Durante la charla ambos quedan en una cita para cenar a las 8 y cuando Melody se despide, los hermanos Pine celebran haber cumplido la misión y le dicen que ya puede deshacerse del juego. A causa de eso, esa misma noche Zeus tiene una conversación difícil con Giffen y para cortar con ella, pero la situación escala hasta ponerse bastante intensa ya que la novia virtual no parece dispuesta a aceptar el rechazo. ¡Toda miedo! Zeus quita el videojuego y decide devolverlo a la tienda después de la cita con Melody, mientras que Giffen cobra vida y se pone en modo violenta al escuchar eso. Entre tanto, Stan sale a robar el tejón y Wendy decide acompañarlo para evitar que salga lastimado. Tras esto, Mabel y Deeper dan las últimas adpertencias a su aprendiz y Zeus sale preparado para su cita en la pizzería. ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! Durante la cena, Zeus se pone nervioso al darse cuenta que Giffen llegó para arruinar el momento, furiosa por sentirse reemplazada. Al perezo, él le pide ayuda a Mabel y Deeper revelando que las cosas no terminarán bien a menos que destruyan a Giffen. Cuando ella toma posesión de los animatrónicos, Zeus intenta escapar con Melody, pero ella es demasiado tarde. El show terrorífico de los animatrónicos Aloe Five Nights at Freddy's comienza y salen a capturar a Zeus, mientras Stan está a punto de llevarse al tejón. De pronto, este también cobra vida y golpea al anciano al mismo tiempo que Giffen manipula todos los juegos para atacar a su exhumano. Zeus le cuenta la verdad a Melody sobre el simulador de citas que enloqueció y arriesga su vida para crear una distracción que les permita escapar. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Ahora Zeus demuestra su valentía al enfrentarse a los animatrónicos, mientras el resto intenta huir. Entre tanto, Stan recibe una paliza al Freddy Pejón, hasta que afortunadamente el viejo minero aparece a ayudarlo. Mabel, Deeper y Melody corren por el lugar, aunque terminan capturados y Zeus es confrontado por la tóxica Ifany. Ella trata de manipularlo al decir que las chicas reales son impredecibles, lo juzgan y que Melody jamás volver a salir con él después de esa horrible cita. Además, le ofrece descargar su cerebro en el juego para poder estar juntos por siempre, a lo que Zeus le enfrenta lanzando el disco duro al fuego y terminando con el programa malvado de una vez por todas. ¡Te salvaste de mí, maldito! Finalmente, Melody acepta ir con Zeus al compromiso del primo Reggie, aunque le comenta que regresará a Portland en una semana y que ahí solo podrán verse por videollamada. Ambos aceptan felices esa situación. Los hermanos Penn saldrán de ver a su amigo crecer y la abuela parece también emocionada, revelando que lo sigue todo el día para entretenerse. A todo esto, Stan, el viejo minero vuelven a ser grandes amigos y salen de fiesta a Las Vegas recordando viejos tiempos. ¡Mecoradores amigos! ¡Mecoradores amigos por siempre! Y nada más amigos, este ha sido todo el resumen de este capítulo de Gravity Falls combinado con Fight Night at Freddy's al estilo de Así Pasó. Y pues obviamente si te ha gustado la idea te quiero pedir por favor que dejes tu grandísimo like, ya que eso ayuda un montonazo y pues te comento que los próximos días estaré haciendo más capítulos de series que hayan tenido alguna relación con Fight Night at Freddy's. Así que pues si te gusta la idea, de verdad deja tu gran apoyo con un like. Coméntame aquí abajo si es que tú estás esperando la tan ansiada película de Fight Night at Freddy's que llega a fines de octubre. Y pues obviamente te dejo invitado a que te suscribas activando la campanita y darle a la opción de todas para así recibir todas las notificaciones de este hermosísimo canal. Y pues ahora sí, nada más que decir, hasta pronto. Bye.